Anda sin cadena, suelta con la nena Una tiene creepy en la cartera Y pidieron otra botella Solo le hace falta un apretón Con reggaetón A pocas luces ve tu malintención Vi pasando en la pared Le dije que Que tiene flow, que tiene c***o Pero solo le hace falta un apretón Con reggaetón A pocas luces ve tu malintención Vi pasando en la pared Le dije que Que tiene flow, que tiene c***o Pero Le hace falta que la apriete Que la quiete Tú tan caballota y sin guinete Tus amigas tienen una siete Y sueltas como a verte Pero ellas perrejan sola Mereza arriba y sola La vi pasando en la pared Le dije que Que tiene flow, que tiene c***o Pero solo le hace falta un apretón Con reggaetón A pocas luces ve tu malintención La vi pasando en la pared Le dije que Que tiene flow, que tiene c***o Pero solo le hace falta un apretón Con reggaetón A pocas luces ve tu malintención La vi pasando en la pared Le dije que Que tiene flow, que tiene c***o Pero Tiene flow, tiene c***o Y yo que nos disimulo Si pasa por el frente voy tras de ella La baby es del futuro Tiene el combo más duro Y si le frontean es cuando más aprieta Ella tiene de to' Ella rompe con to' De Luibi completa Tú eres un hija de p***o Tiene, te tiene p***o Tú estás buena completa Dale baby dale Que se te olvide los modales Sonre por los pedales Ellas no brillan si tú sales Es cosa nostra Nuestra mafia es otra Como a Miserion anda con su tropa Tequila en copa Anda con poca ropa Ella tiene de to' Pero solo le hace falta un apretón Con reggaetón A pocas luces ve tu malintención Vi pasando en la pared Le dije que Que tiene flow, que tiene c***o Pero solo le hace falta un apretón Con reggaetón A pocas luces ve tu malintención Vi pasando en la pared Le dije que Que tiene flow, que tiene c***o Pero 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 Ella tiene que ir a mamá Dímelo que a la iglesia Ni te voy a de Dímelo flow Suave o Mike John el D-Bel